Un color rojo porque viene un tema muy álgido al que la gente a veces como que le para bola así, ¿no? La gente dice, no, yo me aplico esto, ¿qué es? Es el cáncer de piel. Y hay una presentadora colombiana, una presentadora de televisión que es Vanessa Navarro. Todos conocemos a Vanessa Navarro. Sí, de toda la vida, mía. De toda la vida. Lo primero que sucedió es que me diagnostican el cáncer de piel en la cara, entonces inmediatamente el procedimiento es que te revisan todo tu cuerpo para ver si tienes alguna otra lesión. En mi caso me encontraron otra también en la parte del abdomen. Entonces, las dos salieron cancerígenas. La de la parte del abdomen la operé inmediatamente porque realmente sí prefería como estar libre de eso. Pero la de la cara me cogía un pedacito de la boca. Entonces, digamos que el mismo médico me ha quedado bien, se suponía que ya podía estar tranquila. Y no fue así. Hace un año le apareció un nuevo... Lo tienen que operar de inmediato porque cuando este tipo de tumor tú lo quitas y vuelve a salir, sale muy agresivo, sale más fuerte, sale como más empoderado. Y la recomendación de los cuatro oncólogos que vi en todos los casos fue retire. No era la misma verruguita y los médicos me aplauden por haber ido porque fíjate que era algo mucho más pequeño, pero a mí me pareció raro que volviera a salir en el mismo sitio, en el mismo lugar. Cuando volví al médico, sí veo células sospechosas, voy a volverte a hacer otra biopsia y volvió y me salió positiva. Tras varios meses de exámenes, Vanessa hace dos semanas fue operada en Colombia para retirarle nuevamente el tumor. Hacerme esta cirugía porque lo que te advierten todos los doctores cuando tú vas a entrar a esta cirugía es que nadie puede dimensionar el tamaño. O sea, quitan la piel, inmediatamente le hacen una biopsia y revisan si hay células o no, más células cancerígenas, y empiezan a quitar, a quitar, a quitar más parte de piel. El tema físico, como quiera que sea, es importante. Es lo que no puedes esconder. Entonces, también esa parte, digamos, estética, a mí me preocupaba bastante. Todo el mundo me decía, no, pero es que no seas banal, no seas superficial, no pienses solamente en la herida. Yo no pensaba solamente en la herida, yo pensaba en muchas otras cosas. La primera cosa que piensas es de cuántos otros tumores más puedo tener si me encontraron dos de dos. La de la cara, sí me importaba. Y sí, yo sé que es cáncer, pero de todas maneras es el rostro, es lo que no puedes esconder. Entonces, también esa parte, digamos, estética, a mí me preocupaba bastante. Todo el mundo me decía, no, pero es que no seas banal, no seas superficial, no pienses solamente en la herida. Yo no pensaba solamente en la herida, yo pensaba en muchas otras cosas. La primera cosa que piensas es de cuántos otros tumores más puedo tener si me encontraron dos de dos. Desde el resultado y sé que me fue muy bien y que fue una lesión pequeña y que con un poquito de maquillaje ya continúo. Dice, no, voy al médico porque no quiero saber. No, tú sí quieres saber y tú sí quieres solucionar. Y en todos los escenarios, un diagnóstico a tiempo hace absolutamente toda la diferencia. Yo uso bloqueador solar hasta de noche porque por la luz artificial, la gente no me cree, la gente dice, de noche, pero ¿y de noche para qué? Señores, es que estamos... Yo no me lo he hecho, pero sí es verdad. En la noche no, pero sí es verdad lo que dice María. Ahora... No se puede salir a la calle sin bloqueador solar. No se puede salir a la calle sin bloqueador solar. Las luces blancas que la gente casi siempre usa en su casa, que es más de hospital, eso mancha impresionante. La del computador, la del celular, la resolana que llaman. Usted está debajo de un techo, pero el sol está reflejando. Pero hay que tener cuidado también porque la ausencia de sol y la deficiencia de vitamina D3 también causa otro problema. Ni mucho que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Usted recibe a sol hasta las 9 de la mañana y usted va perfecto. Los doctores recomiendan diariamente por lo menos de 10 a 15 minutos de exposición al sol. Yo me doy cuenta cuando me faltan solos por las uñas. Ok. Por las uñas. Pero por eso. Ni mucho que queme al santo. Exactamente. Ahí fue, en la pandemia. Después de la pandemia están mandando el examen de vitamina D3 porque a veces se necesita y sobre todo los que vivimos en Bogotá no recibimos solos a ninguna hora. ¿Por qué no sale? ¿Por qué lleva dos años? No, pero no. No, pero no. No, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todo esto es sol. Ojo, un lunarcito que cambie de color, que cambie de tamaño, que cambie de textura, hay que ir al médico. Hay que ir al médico en bomba, señores. Y saben... No. 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 No.